He insistido durante muchos meses para que Lugo estuviera en el centro de la presidencia española de la Unión Europea que hemos arrancado el 1 de julio y como saben todos ustedes y ya se anunció hace un par de meses Lugo va a tener y su alcaldesa va a colaborar igual que el presidente de la diputación muy directamente va a tener una de las reuniones claves de la presidencia española de la Unión Europea que es la conferencia de alto nivel sobre envejecimiento y despoblación que va a tener lugar el 8 de septiembre donde se va a debatir y se van a tomar decisiones claves para el cuidado de nuestros mayores en Europa y también para la cohesión territorial y para la lucha contra la despoblación Voy a tener también un encuentro con empresarios para escucharles aquí en Lugo para comprender mejor las necesidades de esta provincia y para que pueda brillar en Europa a lo largo de toda esta presidencia Porque nos jugamos mucho en España y todos los ojos de Europa están centrados en estos momentos en lo que ocurre el 23 de julio, también deben de escoger la papeleta del Partido Socialista y estoy a su disposición para lo que me preguntan Yo creo que se descalifica por sí solo, evidentemente las campañas electorales y la democracia se basan en el debate para que los ciudadanos puedan ver y contrastar las distintas ideas y desde luego a mí me provoca una reflexión evidente quien no va a un debate es porque probablemente tiene que esconder cosas y los españoles deben de saber qué es lo que tiene que esconder el señor Feijó qué es lo que tiene que esconder con respecto a las pensiones, a las mentiras que vimos el lunes pasado qué es lo que tiene que esconder el Partido Popular con todos esos bulos que han estado lanzando durante tanto tiempo qué es lo que tienen que esconder con respecto a la presidencia española de la Unión Europea que ostentamos en estos momentos y que han intentado sabotear no acudiendo a reuniones que yo convocaba para todos los eurodiputados españoles por lo tanto yo creo que el señor Feijón no está a la altura de lo que necesita la democracia española y esto demuestra no acudir al debate que está absolutamente incapacitado para gobernar España ¡Gracias!